Hola, ¿qué tal? Me llamo William. Voy a tocar una canción contra la mentira de virus y para la verdad que es Dios y la fe y amor. Ok. No sé, ¿cómo empieza? Yo creo en Dios, yo creo en Dios, no en virus. Yo tengo la fe que es la cura de todo. Yo tengo fe que es todo. No lleves cubrebocas si quieres brillar para Dios. Esconder sonrisa, pecado tan malo. Bonitas mujeres, no debe esconder nada. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Yo soy el médico más listo, el médico que tiene cura verdadera. Creer, creer, disfrutar de este día, tal vez el último, no sabemos. Viva este día como si fuera el último. No tenemos mal. ¿Qué va a escuchar, médicos o Dios? Escapa de la naturaleza, regresa al campo. Allí la respuesta, rezar, pedir, recibir. No hay virus contra Dios, Dios, el poder y virus, una nada, nada, una nada. Gobierno mexicano, rezo para nosotros. Divorciar mal, pero en este caso, debemos todo divorciar. Divorciar el mundo médico moderno. Regresar al campo a la manera de vivir indígena, sencillo con amor y fe. No hay virus. Yo creo en Dios. Bonito México. Tengamos fe, pues, fe, la cura, miedo, el diablo para atrás. Te amo, México. Soy visitante aquí, nada más, pero también tengo corazón mexicano. Y yo cuido y quiero vivir mi vida libre, con libertad. No hay virus. Alguien va a decir que tengo que llevar cubrebocas. No creo en eso. No puedo respirar por ellas. Es locura. Es el diablo actuando en nuestra vida. Sacamos eso, pues, para atrás. Disfrutamos el día. Enfermedades vienen y, pues, termina cada año, cada temporada. Hay algo. Es bueno tener miedo de eso. O vivir. Vivir. El ejemplo de Zapata, Pancho Villa. Vivir. Vivir para libertad. Para disfrutar. Si andas mal, queda en casa, como siempre. Pero si no, disfruta el día. Andamos juntos, nosotros juntos. No es cristiano decir, oh, no, tú allá, yo aquí. Yo tengo miedo de otra gente. Es la voz del diablo sí mismo. Niega eso. No existe. No. Por favor. Quita. Es Europa. Esto es el miedo y la enfermedad de Europa. No es de México. No es del país. No es de aquí. Aquí somos juntos. Con amor y fe. Juntos. No separados y con miedo de otros. No. Deja a otros países hacen eso. Tal vez este país juntos con la música de mariachis. Con nuestra historia tan bonita. De pelear para justicia. México es bonito. Muy unido. Usualmente. Muy unido. No perfecto, pero muy unido. Más unido que el norte de donde vengo yo. Muy confundido allá. Aquí más. Más unido. Pero en esa época no permitamos, pues, el diablo separarnos. No es cristiano. No es bueno. No es correcto. No es ejemplo para nuestros hijos o niños. decirles, oh, deben, deben tener miedo de otra gente. No. Es la voz del diablo que dice eso. No importa que si es anuncios de médicos, expertos, de, de eso, a otra educación tan, tan increíble. No. Es la voz del diablo decir que debes tener miedo de otra gente. Puro mal. Es puro, puro, puro mal. Es lo que tenían los ingleses allá en el norte, los conquistadores. Tenían miedo de los indios. Los mataron. No. No quiero decir eso. Es, es otra cosa. Pero, miedo mal. Miedo de gente mal. No. Aquí no. En México no. Decimos, pues, digamos, no. Por favor. Y andamos de nuevo con Dios, el Creador de todo aquí bonito. Con Biblia, sin Biblia. Aquí la gente, la tierra, los burros, los caballos, los ranchos. El espíritu de fiesta, de disfrutar el día, pachanga, lo que sea. Miedo, no. Cubre bocas. Por favor, no. Especialmente las mujeres tan bonitas. Por favor. Yo quiero ver la sonrisa, por favor. Es parte de mi día, como las flores en el campo. No. Por favor. Ok. Gracias. Yo creo en Dios. No virus. Yo creo en Dios. No virus. Yo creo en Dios. No virus. Dios. 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 Grita el nombre. Nombre verdadero. No el nombre falso. Nombre falso. Este virus. No. Es falso. Para atrás. Dios en frente. Amor y fe. Amor y fe. Gracias. Les amo. William aquí. Diciendo, te amo México. Gracias por el abrazo que me, me han pues, pues, regalado muchos años. Ok. Gracias. Aquí México. Pues viva México. Viva, viva, viva. Viva revolución. Viva. Viva. Viva México. Junto. No separado por una mentira de la medicina moderna. Gracias. Escuchamos a nuestros corazones y a Dios sí mismo. No. 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 Un teoría de gente. No. En los Estados Unidos. No. Por favor. Rezamos para ellos. Pero no. No. Seguimos. Sigamos. Mi español disculpe. Adios. Gracias. Paz.